El show de la mejor Por todas las oportunidades que se están dando en este año nuevo Me gusta verte que ya te veo más desenvuelto Ya te veo con todo Ya te produce todo Un crecimiento Tanto musical como artístico Y lo cual pues habla bien de ti De que te estás esforzando De que lo has hecho bastante bien No sé qué ni sentar Para que veas lo que es el profesionalismo Y me gusta la canción Que estás promocionando actualmente Que se llama De Cero a Cien Checo Pérez Mucha gente cuando lee El título dice Ah es una canción que le dedica a Checo Pérez Cuéntanos de esta canción porque no es así No se equivoquen De hecho esta canción la escribo yo con un amigo Que vive en Miami, se llama Andy Clay Cuando la escribimos Pues justamente yo fui el que propuso Mencionar a Checo Pérez en la canción Porque se me hacía como interesante justamente La temática de la canción habla justamente De una persona como le está yendo muy bien en la vida En todos los sentidos Ya tiene lana, ya tiene Profesionalmente hablando Todo el éxito del mundo Pero pues le falta el amor Le falta esa persona con quien compartirlo todo Oye y Checo Pérez ¿En algún momento se ha comunicado contigo? ¿Has recibido algún mensaje de él? De hecho esta rolita Esta rolita Ahí tenemos amigos en común No es amigo mío Pero tenemos amigos en común Yo soy de Guadalajara Entonces pues bueno Es paisano Entonces pues bueno Tenemos amigos en común Y se la hicieron llegar Y sí me enseñaron el mensaje Donde dijo Ah está bien fregona la canción No sé qué Me gustó mucho Y pues la verdad es que yo contento ¿No? De que le haya gustado Y que además haya Como quien dice Autorizado ¿No? Que utilizaron su nombre Oye como quiera Pues ya ya El Checo se cotiza Se cotiza Y ya tenemos una canción Si quisiera Hasta cobra regalías ¿No? Qué bueno que sí te gustó Voy a deber en lugar de ganar De ganar Oye y precisamente pues aprovechando Que estamos aquí en esta mañana Que estás aquí ya con Tu guitarra y todo el rollo Pues vamos a cantar Perfecto No venía preparado Pero ahí va Esto que es lo más nuevo De Harry Franco Que se llama De cero a cien Checo Pérez Escúchela por favor Venga Ahí está un pedacillo Ahí está Nuevo nuevecito de paquete Ya están todas las plataformas Ya está el video Cuéntamelo todo Qué bonita la canción Esta rolita Como les mencionaba Les escribí yo Y justamente ahí Platicando con el compa Andy Clay Pues fue que Se nos ocurrió esta idea ¿No? Y como de De cómo a él estaba yendo Muy bien en su carrera Gracias a Dios También a nosotros Pero pues a veces Falta esa persona Claro ¿De qué te sirve el éxito Si no tienes con quién compartirlo? Exactamente Totalmente Perdón que me meta Soy Bernie Harry Franco Yo tengo la contestación De tu canción Que acabo de escribir También yo A ver Pero esta es más de cien Tu canción es de cero a cien Y el mío es más de cien Kilómetros A ver A ver A ver A ver Adelante por favor Ahí va Sí Escuchemos Ya ¿Ya? Es que fue rápida Ay Lleva Lleva Mil kilómetros Más o menos Con permiso Gracias Oye Harry Franco ¿Y tú cómo estás en el amor? Pues de hecho Ahorita sí estoy enamorado La verdad Ah qué bueno Sí estoy enamorado Creo que eso justamente Es lo que está haciendo Que me ponga a escribir Muchas canciones De hecho Bueno aquí voy a dar Una exclusiva No lo habíamos dicho No lo habíamos dicho Se viene un dueto Con el compa Bebeto Entonces Ahí pendientes Estamos preparándolo El hombre que camina rápido En el escenario Es como El Bebeto Ay tanto que lo queremos Ayer a Bebeto Un gran amigo Una gran persona Y bueno ahí El compa Luciano Es el que va a hacer La producción Ya estamos ahí Ay no más Qué padre Luciano Luna Está produciendo Y por eso bueno También estos arreglos Que escuchamos Ahorita nada más En acústico Pero que la canción original Pues si tiene Este sabor también Exactamente A Luciano le queda Lo distingue Re te bonito Oye y hace poquito Pues pasaba un premio Lo nuestro Y yo recordaba Que hace algunos años Estuviste nominado Con una canción Que creo que es muy bonita Y que también te abrió Muchas puertas Sí de hecho Fue una canción Que se llama Dile Esta canción La escribí yo también Es una canción Que como acabas de mencionar Yo creo que fue la canción Que nos abrió Las puertas dentro Del regional mexicano Es una canción Que me dio a conocer En muchos lados Ahora que he estado De gira por Estados Unidos Toda la gente Me la pide siempre Siempre que no la Porque de repente Nos dicen Ay sabes que hoy Cantas una hora y media Al día siguiente 45 minutos Porque se retrasó todo Porque no montaron Al tiempo el escenario Mil cosas Lo que sea Que pasa en cualquier show Y justamente Hay veces que la sacamos Del show Y siempre siempre La gente Cuando ya decimos Bueno ya nos vamos Todo Empiezan a editar Dile Dile Entonces Pues bueno la verdad Es que Dile 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 Para que no se pierda La costumbre Pues cantanos Dile La gran empresa que son Tú al estar ahí En contacto día a día En estas giras ¿Qué es lo más importante Que has aprendido de ellos? Me he aprendido de todos De cada uno de ellos De los músicos Obviamente del compa Poncho Que la verdad es que Siempre ha estado al pendiente De todo lo que hemos ido haciendo De repente el compa Poncho llega De R1 por favor Sí claro De R1 ¿Cómo no? Claro que sí Como debe de ser La verdad es que La verdad es que Le agradezco muchísimo A toda la familia Lizárraga A todo el equipo A todos los ingenieros Porque realmente Me han cobijado De una manera muy increíble Yo he aprendido también Del compa Giovanni Del compa Ricky Que la verdad es que Son unas voces Impresionantes Ahí de repente me dan tips Yo cuando arranco en la gira Pues yo no estaba acostumbrado A tener 4 o 5 shows por semana Entonces Pues es lógico Que empecé a resentir En la garganta Y llego yo con el compa Ricky Y le digo Güey ¿Cómo le haces? Le digo Yo ya me estoy quedando ronco ¿Qué voy a hacer Para el cuarto show de la semana? Y me dice Güey Tómate esto Hace esto Otro Muchos tips que me empezaron a dar Tequila Guachile Y duerme dos días también Duérmete dos días Dos días seguidos Y ya con eso queda Duérmete dos días O días Para que regreses con todo Porque andas así como Oye Jari Cuéntanos un poquito ¿De qué artistas Son los que te han inspirado A lo largo de tu carrera Compadre? Aparte de evidentemente El recodo Bueno Hay muchos artistas Obviamente Pues yo creo que El rey de la música ranchera Que es Don Vicente Fernández Que en paz descanse Es un paisano allá de Jalisco Entonces pues bueno He aprendido muchísimo de él El maestro Joan Sebastián También que en paz descanse Obviamente pues todos Los artistas nuevos También que vienen Con todo lo fresco Como Cristian Nodal Bueno Que además son como De tu edad No O sea que es esta camada Nueva del regional mexicano Yo admiro muchísimo Lo que están haciendo Es una cosa impresionante Canción que sacan Canción que es un hit ¿Tú no te has tatuado Como Nodal? Hasta ahorita no Ni uno Es que es porque todavía No anda con Melinda Por eso Déjenlo en paz Porque el muchacho Tiene novia Por favor Póngase Póngase en paz Estoy saliendo con alguien ¿De cierta salida con alguien? ¿Es cantante o no? No me lo No, no, no No es del medio De hecho Nada que ver Nada que ver Nada que ver ¿Y no es celosa? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Todavía no Pero pues Digo A ver qué pasa Porque tienen mucho jale Con las muchachas Evidentemente Las mujeres se te acercan Y ay Harry La foto Y una que travencito No lo pongan En aprietos En aprietos Oye pues Paprietos Pues vámonos con música Papito de Nene Manito Papito y yo Papito de Nene Manito Algo Algo de De los clásicos De estas canciones Con las que creciste Estas canciones Que te gusta cantar ¿Qué te gusta? Norteño Banda Este Así ¿Eso que te inspira? Pues Ramón Ayala ¿A qué no faltan las fiestas familiares? Que te dicen Ay Harry canta esta Pues bueno puede ser Acá entre nos Es una rolita Ahí de las caras De las caras A ver A ver Hay un pedacito que apela Por presumir A mis amigos Les conté Tu vida Ahí está Muchas gracias ¿Qué proyectos hay Para ahora que Estamos entrando ya casi En el mes de marzo ¿Qué hay para ti? Pues viene Viene mi cumpleaños ¿Cuándo? Cuando es el mes de marzo Ya estamos este fin de semana El 3 de marzo El viernes ¿Qué se va a hacer o qué? Pues carnita asada Ay que rico 3 de marzo ya tu cumpleaños ¿Cuántos años cumples? 26 años No me sé ¡Felicidades! ¡Cari Blanco! Que cumple 26 Es el 3 de marzo ¡Felicidades! ¡Cari Blanco! ¡Cari Blanco! ¡Cari Blanco! ¡Cari Blanco! Es que son nuestras mañanitas Que le mandamos a todo el público Entonces pues no te puedes quedar sin ella ¡Qué vino! Tenemos una artista Que va a felicitar A Harry Franco No te creo ¿Quiénes son? A ver, a ver, a ver ¿Quién es? ¿Quién es el artista Que te va a felicitar, Harry? Eden Muñoz Eden Muñoz Hola familia Ponte los audífonos Ahí te viene el volumen Si lo escuchas Ahí va Échale Eden Hola familia Por acá de Muñoz Quiero felicitar a ¡Harry Blanco! ¡Eso! ¡Ay ya! ¡Ya lo escuto! A ver, va de nuevo Es así Muchas felicidades Fue muy espontáneo, ¿no? Muy natural No lo escuché muy bien Muy natural Hola familia Por acá de Muñoz Quiero felicitar a ¡Harry Blanco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Qué rápido! Sí, claro Todo un honor recibir Una felicitación Del maestro Eden Muñoz Muchísimas gracias Es el único que habla Y felicita a todos Muchas felicidades Gracias por apelar mi música Y puro para adelante Sí, gracias Sí, gracias Siempre la vivimos Siempre la vivimos Oye, aparte del cumpleaños ¿Qué más vas a hacer? Pues bueno, se viene Sí, seguimos con la gira Por Estados Unidos Y por México Acabamos de estar en Exatlán Estuvimos en varios En el cierre Del festival de Chapala También estuvimos por allá En mi tierra, en Jalisco Se vienen muchos Muchos shows Sobre todo en la Unión Americana Vamos para el área de Washington Vamos para el área de Florida Entonces, pues para que la gente Esté muy pendiente Y obviamente también aquí en México De hecho, vamos a estar En la arena Ciudad de México Para que estén pendientes En mayo ¿Con el recodo? Con el recodo Vamos a estar El recodo Los recoditos Julio Preciado Y pues bueno Es un jaripeo Con los destructores Exactamente Ah, y ese show Que la verdad Es el que presentan En Estados Unidos Que no hemos tenido La oportunidad de verlo Completo en México Ahora sí se va a poder En mayo Se viene para acá Entonces para que la gente Esté muy pendiente Y vamos a regalar boletos Para que estén pendiente De la raza Ahí está Ahí vamos a estar Bueno, mi Jari Franco Que quieres pasar con nosotros Qué emoción de verte Gracias, de verdad Muchas gracias De verdad Muy contento de estar aquí Con ustedes Y verlo nuevamente Gracias, al contrario Jari Franco Recuerden seguirlo En redes sociales Y buscar esta canción De cero a cien Con Checo Pérez ¿Verdad? De cero a cien Checo Pérez Y la de Bernie Y la de mil Mil kilómetros también Gracias Jari Franco Gracias nene Gracias Chulada Gracias bonito público Que nos ha acompañado Recuerde que si usted Quiere dinero y fama Que no lo agarre el sol En la cama Y nos escuchamos mañana De seis a diez de la mañana En El Show de la Mejor Feliz martes Chao Por hoy terminamos Pero mañana te esperamos Con más de El Show de la Mejor Con Cintia Urias El Nene Malo Y Andrés Salazar El Topo Pero no le cambies Continúa escuchando La Mejor FM 97.7